Hey que tal, sean bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al mes del terror con el master sensei Y quiero presentarles a alguien, calamardo guapo, veanlo mas de cerca no, es super guapo Oh que guapo que soy Y hoy jugaremos un juego llamado Squidward Suicide Lo cual significa suscríbete, dale like, comparte Vamos para allá amigos, acabo de aparecer aquí, dice camina hacia la luz para empezar el episodio Ahí hay una tele y se llama Squidward Suicide Ah, ah, que pedo, una sombra, no me lo puedo creer, acabo de encontrar a Franklin No se creer, aquí hay un teléfono, ah que carajo, esa puerta no estaba abierta verdad Bueno según yo no, calamardo guapo, te voy a tener aquí conmigo no, para que, ay se me cayó Voy a pasar al lado de la sombra esta y espero que me de buenas vibras, no, buenas vibras Ok, no se que es esto, esto se puede abrir, no tengo ni idea Pero supone que debemos de ir hacia la luz para empezar el episodio, decía No se a que se referira, si un episodio como de, bueno, Bob Esponja o no se Por favor, lee, antes de jugar, te agradezco Como jugar, clic izquierdo para interactuar, WASD para moverte, si, si, callate Ok, acabo de aparecer por aquí, muy bien, deseenme mucha suerte, me estoy moviendo No tengo piernas, aquí hay una mesa, no, hay una mesa y hay otra mesa que tiene un montón de, de credenciales Calamardo tiene una cara bastante extraña, ¿y qué dice? Yo era un interno en los estudios Nickelodeon por el año 2005 Sí, sí, me va leñonga, vamos a abrir esto, ok, sí, así se abre, perfecto Muy bien, y se escucha un sonido bastante perturbador, ¿no? Increíble Vean esto, amigos, quiero que escuchen en este momento Top 7, ruido más feo del anime Vamos a tomar esta credencial, ok, perfecto Y aquí hay un teléfono, no sé si podemos hacer algo, pero bueno Vamos a continuar por acá, muy bien, perfecto Quitamos esto Y se supone que necesitamos, miren, por aquí hay otra puerta Vamos a ver, ok ¡Oh! ¡Oh, amigos! Creo que ese es calamardo, ¿verdad? No tengo ni idea si es calamardo Bueno, si es calamardo, pero está en una silla, volteando hacia allá Está viendo algo ¡Oh! 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 ¡Me estoy cayendo, literal, amigos! ¡Me estoy cayendo a un portal! ¿Qué carajo? Acabo de caer en un portal Y se escuchó un estruendo horrible Creo que fue como madera o algo así O no sé si agua, porque se escuchó muy raro En efectivo, era agua Y justamente, vean eso, por aquí caí ¿Qué carajo? Y hacia allá debo de ir Estoy saliendo en este instante Y ahora ya estoy controlando yo a este güey, ¿no? Este soy yo, ¿no? Este soy yo el que no tiene piernas Por aquí hay algo, ¿no? Hay una nota Ok... ¡Ah! Eh, no asusten Pongan una canción de Bad Bunny de fondo Para que no asuste el juego ¿Qué carajos? Escuchó algo muy extraño ¿Y por acá qué hay? Vean esto Esta es la creepypasta, ¿no? De calamardo Nunca confíes en calamardo guapo Así le voy a poner de ti Claro, es cierto, le voy a poner Nunca confíes en calamardo, ¿no? Calamardo normal Y por acá, bueno, hay otra nota No las vamos a leer Like si quieres que haga un video Leyendo las notas Y ya está, ¿no? Ok... ¡Ah! ¿Qué supone que debo de hacer? Ahí está calamardo ¿Me acerco o no? No sé si me acerco o no Me estoy acercando Ok, me asusté bastante Dice, tarea Encuentra una manera de salir ¿Otra vez tú? Creo que si me acerco Básicamente lo que va a hacer calamardo Es que me va a atacar, entonces Voy a intentar ir hacia allá Perfecto Ahí está, ya Ya, 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 ya está ¿Y aquí qué hago o qué? ¿Puedo acercarme? Ahí está Do it Me estoy diciendo Hazlo, hazlo Y esto, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Lo voy a cerrar A mí me vale ñonga Calamardo es gilipollos, ¿no? O sea, básicamente puede escuchar Que yo abro y cierro todas las cosas Pero básicamente no Si no me acerco lo suficiente ¡No me ataca! ¿Qué carajo es esto? ¿Qué está pasando? Reproduce la escena No sé qué dice ahí Ok, me acaba de aparecer calamardo otra vez Vean, soy un cuadro gigante de calamardo Y no sé qué está pasando ¡Ey, vean eso! Se acaba de abrir una puerta por allí Pero básicamente les quiero explicar, ¿no? De qué se trata la historia Yo les voy a ir diciendo mientras voy avanzando Ok, aquí hay cosas bastante extrañas Completa la escena E inicia el ritual Dice por ahí Básicamente la crepipasta Ok, se acaba de abrir esto Está hecha por un trabajador Que trabajaba en Nickelodeon No, era un interno en realidad Así que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Es Patricio? ¡Ay, hay sangre, güey! ¡Está colgado! ¿Me puedo acercar? ¡Ah! ¡Ah! Se escuchó un ruido bastante extraño Ok, 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 ok Literalmente no sé si voy a ser capaz De decirles todo o qué Creo que tenemos que ir hacia la luz Muy bien ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Aquí está Calamardo Lo están presentando en este momento Creo que va a tocar el clarinete En un concierto, ¿no? Por allá está Bob Esponja Y Patricio creo que se alcanza a ver Se supone que justamente ese interno Vio un capítulo secreto En donde Calamardo Está tocando el clarinete Y se empiezan a burlar de él, ¿no? Los que están en el concierto Lo empiezan a buchear como en este momento Y se queda triste, ¿no? En el escenario Después de eso Se le quedan viendo Con unos ojos rojos, se supone Con unos ojos hiperrealistas Y se acaba de poner todo negro ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh! ¡Ah! Todo es igual Todo es igual Todo es igual Ahí está Calamardo Calamardo está ahí Y hay muchas personas ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Me tronaron el cuello Literalmente Me acaban de tronar el cuello en este momento Creo que acabamos de pasar al siguiente nivel Ok Dice Busca la manera de drenar el agua Para como encontrar la salida No sé qué significa eso Ya está Vamos por acá Interesante Por acá no hay nada Pero básicamente tenemos que encontrar una manera de drenar el agua De las alcantarillas, ¿no? Y no era por allá Porque allá no había nada Entonces Por acá abajo no hay nada Yo creo que aquí Me va a aparecer Calamardo Estoy súper seguro La verdad Ok Ahí está Calamardo Voy a tener que pegarme a la pared Y no sé si lo tengo que ver fijamente o no Pero bueno Lo voy a ver fijamente A ver qué onda Ahí está Y vean esto Ahí está Calamardo ¿Qué carajo? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué hice? Creo que acabo de bajar la palanca en este momento Y supone que aquí está Calamardo, ¿verdad? Se acaba de ir ¿Dónde está el hijo de fruta? Se están escuchando golpes Se están escuchando golpes muy fuertes Y ahora voy a intentar ir por acá Por favor dime que no está ahora por acá Sí, está por ahí Ya cuando se empieza a ver rojo Significa que sí Calamardo está cerca Está bastante feo, ¿no? Se supone que Tenemos que entrar por aquí Y hemos regresado a este lugar Ahora dice Reproduce la escena del llanto, ¿no? Se supone que Obviamente Eso me asusta bastante Calamardo se siente muy mal por lo que pasó Por cómo lo abuchearon Tenemos que entrar por aquí Entonces Calamardo Obviamente llora en su cuarto Completa la escena del llanto Y sobrevive ¿Ok? Literalmente Ya podemos avanzar Va a haber algo a la derecha No sé si es donde mismo Ah, está llorando Calamardo Es Calamardo llorando Y no nos podemos acercar Bueno, menos mal Vamos a abrir esto Y vamos a entrar a la luz Ok, estoy bastante nervioso La verdad Encuentra la llave Para abrir la puerta Y cuídate de Calamardo Está llorando Está llorando ¿Qué huevo hace llorar? No, no te creas Calamardo No me puedo acercar más Se escuchó un ruido raro ¿Cuál llave será? ¿Cuál llave será? ¿Será esta? A ver, ¿podemos abrir? No A ver, ¿será esta? Ahí está Sí, sí pude abrir Era esa Era esa Literalmente ¿Aquí qué dice? Ok, no puedo ver Es que creo que no me funciona El inventario De hecho, no sé por qué Pero bueno Vamos a entrar por aquí Se acaba de escuchar Un ruido raro Es como el típico Efecto de sonido Que pone Dross ¿No? En sus videos No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Amigos Amigos Corre ¿Cómo que corra? ¡Ah! No, dice que me está viendo No, que no lo vea Ok, eh, sí, decía eso, creo ¿Qué carajo? Vean su cara Vean su cara en este momento ¡Cállate! No me importa No me importa Creo que sobreviví ¿Qué es lo importante? Dice que estamos en el principio del episodio O sea, literalmente falta mucho más Vean eso, vean la cara Dame un beso No, no es cierto Me voy para acá ¡Ey! Ya se fue Franklin No, la sombra de aquí Ok, dice que salgamos de este desastre Y este es el fin de la beta Acabamos de terminar el juego en este momento Está basado en la crepasta del suicidio de Calamardo La verdad me encantó O sea, estuvo increíble ¡Ahí está! Terminamos el juego ¿Y por qué hay una persona ahí viéndome? Allí, ahí abajo Le acaban de tronar el cuello No lo hicieron ¡Ah! Dale like para más videos de terror En el mes de Halloween Con el Master Sensei Sígueme en todos lados En Twitter, en Facebook, en Instagram Y en TikTok Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, bitches!